ahora ha pasado mucho tiempo desde que hubo una supernova en la vía láctea más de 400 años para ser precisos así que bueno estamos muy atrasados aquí están las estrellas con más probabilidad de hacer boom si es que aún no lo han hecho en la parte superior de la lista debe estar la estrella del hemisferio sur eta karinae las letras griegas antes del nombre de la constelación indican el rango de brillo en 1677 sir edmond highly registró a eta karinae como la séptima estrella más brillante en la constelación de karina siendo eta la séptima letra del alfabeto griego podrían no haber parecido muy brillante para ser edmond y sus contemporáneos del siglo 17 pero los estudios modernos de eta karinae estiman que es 5 millones de veces más luminosa que nuestro sol luminosa es una palabra técnica que usan los astrónomos no sólo significa brillo la luminosidad se refiere a la energía total liberada en todas las frecuencias eta karinae libera 5 millones de veces más energía que el sol eta karinae verdaderamente uno de los grandes de la vía láctea es 100 veces más masiva y 240 veces más grande que nuestro sol enano amarillo blanco obviamente dado que parece tenue eta karinae está bastante lejos a unos 7500 años luz de distancia sin embargo incluso a esta distancia si esta estrella se vuelve hipernova aún puede impactar la capa de ozono de la tierra interrumpir las comunicaciones satelitales y dañar a los astronautas 159 años después de la observación de halle eta karinae experimentó una explosión similar a una nova pasó de ser una estrella relativamente tenue a convertirse en la segunda estrella más brillante visible desde la tierra pero sólo durante un periodo de 27 años desde 1800 1836 hasta 1863 eta karinae fue la segunda estrella visible más brillante después de sirio la estrella del perro y sirio está a sólo 8 años luz de distancia desde 1863 además de un par de brotes eta karinae se ha atenuado hasta su brillo original con una magnitud de 45 oye puedo entender esto yo también solía ser más brillante los astrónomos nos deben una pequeña disculpa que no esperamos recibir pronto por la nomenclatura de la magnitud de las estrellas cuanto más brillante es una estrella un planeta o una luna menor es su magnitud por lo tanto las estrellas más brillantes que la primera magnitud son de magnitud 0 o de magnitud negativa la luna llena por ejemplo es de magnitud negativa 13 una estrella de magnitud positiva de 45 como eta karinae es bastante tenue vista desde la tierra pero es claramente visible en un cielo nocturno sin contaminación lumínica ni nubes si vives en cualquier lugar al sur de la latitud del cairo egipto 30 grados de latitud norte es el norte más lejano desde el que se puede ver esta estrella ahora escucha eta karinae está tramando algo ha estado brillando de nuevo y ahora es más brillante que en cualquier otro momento desde 1864 es una situación compleja eta karinae son en realidad dos estrellas eta karinae a y eta karinae que crees b hay una tercera estrella cercana que también está interactuando con la dinámica de la estrella doble sin mirar supongo que se llama eta karinae se estallada en dos lobos de gas increíblemente masivos que se expanden a unos 32 millones de kilómetros por hora eta karinae es sin duda una de las estrellas de aspecto más extraño que jamás vaya a saber recuerda está ubicada a una gran distancia de 7500 años luz de nosotros y si algo hubiera sucedido a eta karinae en los últimos 7500 años como una hipernova no seríamos capaces de verlo porque ninguna de las radiaciones electromagnéticas de eta karinae habría llegado hasta aquí todavía los astrónomos están vigilando de cerca eta karinae porque puede convertirse en hipernova en cualquier momento o tal vez ya lo hizo hace 5000 años en cuyo caso sólo tendríamos que esperar otros 2500 años para verlo si no pondré en mi agenda de una lista de más de 30 posibles estrellas candidatas que podrían convertirse en supernova rock a si ope yae es la elección de muchos astrónomos otra letra griega pero es la décimo séptima letra del alfabeto griego significa que erró casi ope yae es la estrella con la décimo séptima magnitud aparente más brillante en la constelación de casi opia sin embargo rocas pongámosle un apodo es una de las únicas siete estrellas hipergigantes amarillas conocidas en la vía láctea para ser vista con una magnitud de 45 desde una distancia de unos 10 mil años luz rocas debe ser una estrella muy grande una hipergigante situada donde está el sol rocas llegaría a la órbita de marte pero sigue siendo amarilla no es una estrella gigante roja el rojo indica una temperatura superficial más fría rocas tan grande como es todavía está tan caliente en su superficie como nuestro sol o incluso un poco más eso sólo puede significar dos cosas en lo más profundo de su núcleo rocas está fusionando átomos mucho más pesados que el hidrógeno o el helio además rocas produce mucha más energía que una estrella gigante roja en el año 2000 rocas entró en erupción masivamente se iluminó en dos órdenes de magnitud cuando expulsó 10 mil veces la masa de la tierra al espacio a cuatro veces la velocidad del sonido los astrónomos detectaron la firma del óxido de titanio en esta erupción esto significa que rocas está mucho más cerca de convertirse en supernova o en este caso particular en hipernova de lo que los astrónomos solían suponer el hierro está sólo unos pasos por encima del titanio en la tabla periódica y cuando se forma el hierro la fusión se detiene y un estrella colapsa rocas está muy cerca de eso o más correctamente estuvo muy cerca porque la erupción que vimos en el año 2000 realmente sucedió 10.000 años antes muchos astrónomos piensan que rocas ya se volvió hipernova forma un agujero negro y ya ni siquiera existe mientras tanto vital just llamó la atención de todos no hace mucho la estrella no la película se atenuó dramáticamente mostrando solo un 37 por ciento de su brillo habitual se está preparando para convertirse en supernova vital que uses con mucho la estrella más brillante de todo el cielo en luz infrarroja este es un hecho importante porque se relaciona con el estado de vital just como candidata a supernova como pronto veremos vital just también se llama alfa oriones otra designación de letra griega entonces deberíamos concluir que vital just es la estrella más brillante de orión cierto no es la segunda estrella más brillante de su constelación rígel o beta oriones es la más brillante de esa región quien lo hubiera dicho puede deberse a que vital just está clasificada como una estrella variable semi regular lo que me suena redundante su ciclo de pulsación de aproximadamente 400 días cambia su brillo en aproximadamente una magnitud completa pasando de mucho más brillante que una estrella de primera magnitud a estar más cerca de una estrella de segunda magnitud pero nunca se observó que vital just se atenuará tan rápidamente o tan drásticamente como lo hizo recientemente qué está pasando con eso desde finales de 2019 hasta mediados de 2020 vital just pasó por un periodo de atenuación sustancial durante un evento de eyección masiva la comunidad astronómica mundial saltó sobre la situación y en el curso de sus investigaciones encontraron nuevos datos prácticos sorprendentes sobre vital just primero vital just no está tan lejos como alguna vez pensamos la nueva distancia más precisa para vital just es de 548 años luz eso es un 25 por ciento más cerca de lo medido anteriormente el segundo hecho nuevo su diámetro se ha reducido en el mismo porcentaje ahora se sabe que la estrella es un 25 por ciento más pequeña de lo que se creía anteriormente también se determinó la causa del dramático oscurecimiento de vital just la estrella gigante expulsó una nube de gas que contenía magnesio la nube bloqueó una gran parte de la luz proveniente de vital just y la hizo parecer visualmente mucho más tenue de lo que realmente era el magnesio no está ni a medio camino del hierro en la tabla periódica lo que significa que vital just no está tan avanzada en el camino hacia una supernova como se escuchaba anteriormente cuando el hierro comienza a formarse en una estrella significa que ésta está cerca de detener sus reacciones de fusión el siguiente paso es la inclusión todavía no hemos llegado a ese punto con vital just esta estrella emite la mayor parte de su energía como luz infrarroja y también indica que lo más probable es que su núcleo todavía esté quemando helio y no algo que aumente en gran medida la cantidad de calor como el carbono por ejemplo vital just seguirá convirtiéndose en supernova pero no hasta dentro de 100 mil años por esta charla de tu lista de supernovas por el momento en cuanto a cómo pronunciar correctamente vital just puedes decirlo como quieras hay tantas pronunciaciones diferentes como personas que creen saber cómo pronunciarlo correctamente es una búsqueda divertida en internet y una gran pérdida de tiempo así que quédate con vital just y sigue adelante la supernova 1987 a sorprendió a los astrónomos cuando iluminó la gran nube de magallanes a más de 100 mil años luz de distancia de la vía láctea fue entonces cuando la atención se centró en una estrella similar mucho más cercana a la tierra rígel en la constelación orión podría rígel sorprendernos y convertirse repentinamente en supernova hay algo llamado el problema de la supernova que probablemente debería saber por qué puede tener que ver con rígel convirtiéndose en supernova o no parece que las estrellas de más de 17 masas solares no siempre se convierten en supernovas recientemente una estrella gigante roja simplemente desapareció una vez más no se convirtió en supernova desapareció esto había estado sucediendo a menudo en simulaciones por computadora de supernovas y ahora finalmente ocurrió en la vida real la masa de rígel es de 21 masas solares en otras palabras es 21 veces más masiva que nuestro sol entonces rígel se convertirá en supernova o simplemente desaparecerá en un agujero negro que creará en su núcleo los astrónomos y los físicos continúa su trabajo de aprender más sobre la dinámica de las estrellas masivas recorriendo el cielo en busca de la próxima supernova en la vía láctea mientras tanto podemos estar seguros de que en la tierra no estamos en peligro por los efectos nocivos de las explosiones de supernovas cercanas vivimos en un lindo vecindario estelar tranquilo y pacífico excepto por esos marcianos de al lado podrías hacerme un favor intenta recordar la primera vez que fuiste de campamento tal vez fuiste con tus padres o quizás sucedió en una excursión escolar con tus compañeros de clase independientemente intenta imaginar o recordar cómo se sentía cuando el día estaba llegando a su fin el sol se había ocultado pero aún había algo de luz afuera imaginemos que estabas acostado intentando descansar un poco cuál es la primera cosa que recuerdas haber visto al mirar hacia arriba si eres como yo probablemente fue la abrumadora cantidad de estrellas titilando justo frente a ti estas la mayoría de las cuales puedes ver sin ningún dispositivo sofisticado son parte de la vía láctea lo creas o no nuestra increíble galaxia es casi tan antigua como el propio universo dejando la edad de lado también es un lugar bastante agradable para estar la vía láctea es como una guardería cósmica donde nacen nuevas estrellas y déjame decirte alberga algunos de los lugares más fascinantes al menos de lo que podemos ver en las imágenes toma la montaña mística una zona en la nebulosa carina como ejemplo allí las cosas siempre están chispeando y llenas de energía eso se debe a las columnas de gas que colapsan y crean locos chorros opuestos que son lanzados alrededor como acróbatas en un circo es como una jugada característica de las estrellas al nacer sabes y si echas un vistazo a esta asombrosa imagen verás los elementos realizando un colorido espectáculo el azul representa el oxígeno el verde es para el hidrógeno y el nitrógeno y el rojo es el azufre chispeante listo para nuestra próxima parada en nuestro recorrido por la vía láctea échales un vistazo a estas enormes y retorcidas nubes de polvo y gas interestelar que se encuentran en el centro de m16 también conocida como la nebulosa del águila tenemos los super geniales pilares de la creación como ejemplo que son como imponentes columnas en donde a las estrellas recién nacidas les gusta esconderse y relajarse ahora sé que esta no es la primera vez que el telescopio hobble captura esta vista épica pero créeme esta es la imagen más increíblemente detallada que tenemos hasta ahora las columnas están siendo bañadas con luz ultravioleta locamente caliente de un grupo de jóvenes estrellas que se encuentran justo fuera del marco estas super estrellas estelares están causando que las torres de polvo y gas se desgasten gradualmente por sus vientos rachados prepárate para los números también estos pilares de la creación se extienden por aproximadamente cuatro a cinco años luz sí suena grande pero en el gran esquema de las cosas son como los simpáticos y pequeños hermanos de la mayor nebulosa del águila que se extiende por unos impresionantes 70 por 55 años luz la nebulosa fue vista por primera vez en 1745 por un asombroso astrónomo suizo y está a unos 7.000 años luz de distancia de nuestro humilde hogar en la constelación de serpens aquí está la parte peculiar por productiva que pueda parecer la actividad de formación de estrellas de la vía láctea es bastante rara en comparación con otras galaxias los astrónomos han notado que el ritmo al que nacen las estrellas está disminuyendo y están ansiosos por averiguar por qué pero antes de poder adentrarnos en este extraño fenómeno echemos un vistazo a cómo llegan las estrellas a existir en primer lugar es difícil para nosotros saberlo con certeza desde aquí abajo lo que podemos deducir sobre el ciclo de vida de una estrella proviene de observar las que están en nuestra vía láctea local las estrellas se forman en nubes frías de gas y polvo llamadas nebulosas estas áreas son bastante comunes en la mayoría de las galaxias estas nebulosas tienen temperaturas bajas que son cruciales para que el gas de hidrógeno se agrupe a medida que el cúmulo recolecta más gas provoca movimiento que a su vez genera energía cuando más gas colide con el cúmulo ya formado toda esa energía se transforma en calor este proceso continúa hasta que la temperatura aumenta de forma considerable lo que provoca el nacimiento de una estrella el periodo más seguro en la vida de una estrella también es conocido como su secuencia principal me evitaré la lección de química pero durante este tiempo la estrella produce tanto calor como radiación es debido a la radiación que existe presión alrededor de una estrella y también es la razón de la mayoría de la luz que se encuentra en una galaxia determinada ahora hablemos de los tamaños de las estrellas cuanto más grande es una más rápido consume su combustible estas estrellas masivas brillan con más intensidad emitiendo luz uv de alta energía por otro lado las luminosas de menor masa viven más a pesar de no ser tan brillantes como sus hermanas más grandes hay una variedad de tamaños de estrellas en la mayoría de galaxias que podemos observar desde aquí abajo algunas son el 0,1 por ciento del tamaño del sol mientras que otras tienen 10 veces su masa una vez que una estrella agota su combustible alcanza su gran final y se transforma en una estrella desvanecida las estrellas del mismo tamaño que el sol o más pequeñas ya no pueden producir radiación en esta etapa la gravedad se apodera de esto lo que provoca que su materia se condense en una enana blanca para las estrellas más grandes la línea de tiempo cambia un poco ellas también colapsan pero hay mucha más materia ardiendo y también es más caliente en su interior este colapso crea un núcleo más fuerte cuando todas las entrañas de la estrella están acabadas las capas exteriores colapsan en un abrir y cerrar de ojos rebota contra el núcleo a casi la velocidad de la luz es un evento impresionante y explosivo llamado supernova el material expulsado se convierte en la base para futuras estrellas también deja atrás un agujero negro ahora que sabemos un poco sobre la vida de una estrella intentemos analizar cada generación si prefieres las estrellas no aparecen de forma constante a la misma velocidad en la actualidad el universo está fabricando sólo una novena parte del número de estrellas en comparación con sus días gloriosos de formación de estrellas que ocurrieron hace aproximadamente 10 mil millones de años un estudio nos proporcionó una visión sobre la historia de la formación de estrellas para redactarlo dos científicos se unieron para recopilar una gran cantidad de datos sobre las galaxias estas fueron clasificadas con base en qué tan lejos estaban al hacer esto pudieron rastrear cómo ha cambiado el brillo de las galaxias a lo largo de la vida del universo dado que las estrellas emiten la mayor parte de la luz de una galaxia podrían usar ese brillo para entender cuántas estrellas se estaban formando usando matemáticas avanzadas sus hallazgos confirmaron que la formación de estrellas era bastante tímida cuando el universo era joven pero a medida que el gas empezó a acumularse en las galaxias boom la formación de estrellas se disparó hasta hace unos 10 u 11 mil millones de años cuando alcanzó su punto máximo después de eso la formación de estrellas se desplomó en el universo observable de hoy ha disminuido mucho esto significa que alrededor del 50 por ciento de las estrellas que vemos hoy nacieron en los primeros 5 mil millones de años después del big bang solamente una cuarta parte se formó en los últimos 6 mil millones de años entonces qué está causando este cambio cósmico bueno los científicos piensan que todo se trata de ese gas frío que las estrellas necesitan cuando nacen cuando se forman las galaxias el gas se concentra en su interior lo que da lugar a una extravagancia de formación de estrellas pero luego el gas se consume rápidamente a medida que las estrellas se adormecen cuando las supernovas entran en juego expulsan ese gas tan necesario para la futura creación de estrellas por no mencionar que también cambia la química de ese gas esta pieza de información crucial podría ser un punto de partida para el declive en la formación de estrellas que vemos hoy en día los científicos aún no están seguros de por qué este gas se vuelve inútil las galaxias también son bastante complejas para empezar hay todo tipo de fuerzas involucradas en mantener su equilibrio por ejemplo cuando una supernova estalla las ondas de choque a veces pueden causar turbulencia y aglomeración del gas lo que provoca el nacimiento de nuevas estrellas pero si la supernova es demasiado salvaje puede expulsar ese mismo gas fuera de la galaxia sin gas en la zona hay pocas o ninguna posibilidad de que se forme una nueva estrella ahora qué depara el futuro algunos científicos no pueden evitar preguntarse qué podría suceder si no aparecieran nuevas estrellas el universo podría simplemente llenarse de agujeros negros y estrellas desvaneciéndose los sistemas solares se volverían inhóspitos a medida que sus estrellas perdieran potencia y esos voraces agujeros negros podrían devorar cualquier material que quedara por sombrío que parezca debes admitir que es un concepto asombroso por suerte no tenemos que preocuparnos de que suceda en el corto plazo el universo tiene la asombrosa edad de 13 7 mil millones de años pero no se espera que la era oscura empiece hasta mucho más adelante en el futuro pero oye este es sólo un posible desenlace de la disminución en la formación de estrellas quién sabe qué otras posibilidades insólitas guarda el universo era el año 2017 cuando los astrónomos vieron una estrella brillante saliendo de la vía láctea se movía increíblemente rápido a una velocidad de 3,2 millones de kilómetros por hora eso es casi cuatro veces más rápido que el sol orbitando alrededor del centro de nuestra galaxia la vía láctea a nuestra estrella le toma más de 225 millones de años completar un viaje como sea volviendo a nuestra estrella la nómada el principal problema con ella era que se estaba moviendo en contra de la dirección en la que la mayoría de las estrellas viajan alrededor del centro de nuestra galaxia aún más extraño se componía de cosas estelares totalmente diferentes los astrónomos lograron identificar su composición la estrella estaba formada por átomos pesados y metálicos al mismo tiempo la mayoría de las otras estrellas constan de elementos mucho más ligeros la estrella errante recibió el nombre de lp 40-365 se movía tan rápido que literalmente salió disparada de nuestra galaxia esto hizo que los científicos creyeran que la viajera espacial fue expulsada de su lugar por algún tipo de desastre cósmico como una supernova una supernova es la explosión más grande que puede tener lugar en el espacio la explosión de una estrella ocurre después de que comienzan cambios irreversibles en el núcleo de una estrella las supernovas pueden ocurrir de dos maneras en sistemas de estrellas binarias y cuando hay una sola estrella las estrellas binarias son dos estrellas que orbitan alrededor del mismo centro en algún momento una de ellas una enana blanca muy densa comienza a robar materia a su compañera después de un tiempo la ladrona acumula demasiada materia lo que hace que explote en una supernova o puede ser una sola estrella que se acerca al final de su vida se está quedando sin su combustible cada vez más masa fluye hacia el núcleo de la estrella al final el núcleo se vuelve tan pesado que no puede soportar su propia gravedad después del colapso del núcleo se libera una enorme cantidad de energía en una supernova pero los astrónomos aún no pueden entender cómo una supernova podría hacer volar a lp 40-365 hay más preguntas que respuestas fue una estrella compañera la que salió despedida por una onda de choque creada por una supernova o fue un trozo de la estrella que explotó un nuevo estudio basado en los datos recopilados ha demostrado que la estrella que es una enana blanca sigue girando lentamente alrededor de su eje los astrónomos están casi seguros de que significa que lp 40-365 es de hecho sólo un trozo de basura espacial no una estrella en toda regla esta pieza errante de alguna manera logró sobrevivir a uno de los eventos espaciales más feroces pero después de llegar a tal conclusión los científicos se dieron cuenta de algo asombroso características inusuales de la lp 40-365 podrían haber aparecido después de que la estrella fuera testigo de una supernova a pesar de que este evento sucedió a la velocidad del rayo toda la composición de la estrella cambió la mayoría de las estrellas se componen principalmente de helio e hidrógeno pero lp 40-365 es diferente contiene elementos tan pesados como magnesio oxígeno y neón debe haber sido la supernova la que agregó estos átomos a la composición de la estrella por cierto los astrónomos consideran que todos los elementos que son más pesados que el helio son metales esto significa que después de presenciar la supernova lp 40-365 se volvió metálica en este momento la estrella no tiene sus propios planetas pero el satélite de reconocimiento de exoplanetas en tránsito de la nasa que busca planetas distantes que pasen frente a sus estrellas anfitrionas y las atenúen ha notado algo curioso lp 40-365 se ilumina y luego se atenúa nuevamente cada ocho o nueve horas podría significar que la estrella pulsa pero por lo general las pulsaciones estelares son mucho menos regulares una explicación más plausible es que la superficie de la estrella es desigual y a medida que gira las manchas solares aparecen y desaparecen de la vista y es una gran noticia porque después de que los astrónomos descubran qué tan rápido gira la estrella pueden comprender qué le sucedió hace unos 5 millones de años durante la supernova el exoplaneta azul brillante hd 189733 b parece tranquilo y extrañamente familiar no se parece a la tierra pero esta apariencia oculta la aterradora naturaleza del planeta ahí los vientos soplan a 8 mil 700 kilómetros por hora es siete veces la velocidad del sonido pero eso no es lo peor llueve vidrio de lado en este mundo abrasador las estrellas de neutrones son núcleos colapsados ultra densos de estrellas gigantes emiten rayos x su ondas de radio pero en 2018 los astrónomos descubrieron una extraña corriente de luz infrarroja parecía provenir de una estrella de neutrones a 800 años luz de nuestro planeta la teoría más plausible es que esta señal probablemente fue producida por un disco de polvo que rodea a la estrella pero no hay suficiente evidencia para confirmar esta idea mercurio es el planeta más rápido del sistema solar da la vuelta al sol a una velocidad vertiginosa de más de 160 mil kilómetros por hora eso es alrededor de 65 mil kilómetros más rápido que nuestro planeta de origen es una de las razones por las que un año en mercurio equivale a 88 días en la tierra mercurio es el planeta que orbita más cerca del sol es por eso por lo que si estuvieras parado en su superficie durante su aproximación más cercana a nuestra estrella el sol se vería más de tres veces más grande que en la tierra un pulsar viuda negra es una estrella de neutrones giratoria que está masticando a su compañera que es una estrella enana marrón liviana cuanto más material consume el pulsar más lentamente gira la energía que pierde la estrella de neutrones en el proceso hace que la estrella compañera disminuya en tamaño hay una guardería estelar en la constelación del centauro y aunque este lugar se llama guardería es cualquier cosa menos pacífico o seguro está formado por hidrógeno y estrellas recién nacidas y está ubicado en una nebulosa a unos 6 mil 500 años luz de distancia de la tierra una nebulosa es una nube gigante de gas y polvo que flota en el espacio la intensa energía que emiten las estrellas bebés hace que la nube de hidrógeno brillen en un rojo ominoso esta energía es tan poderosa que está devorando las oscuras nubes de polvo los astrónomos pueden verlas desaparecer como trozos de mantequilla en una sartén caliente el lejano exoplaneta del tamaño de neptuno glies 436 b es una paradoja está hecho de hielo abrasador y este hielo está ardiendo el planeta completa una órbita entera alrededor de la enana roja glies 436 en sólo dos días significa que el exoplaneta viaja muy cerca de su estrella madre esa podría ser la razón por la que las temperaturas del planeta rara vez caen por debajo de los 427 grados centígrados lo más extraño el planeta alberga enormes volúmenes de hielo de agua conocido como ice x y este hielo permanece sólido a pesar de temperaturas tan increíblemente altas júpiter es el planeta más grande del sistema solar es 318 veces más masivo que la tierra también es dos veces y media más masivo que todos los demás planetas del sistema solar juntos pero aquí hay una paradoja si este gigante gaseoso se volviera aún más masivo en realidad se volvería más pequeño la masa añadida haría que el planeta fuera más denso y esto haría que comenzar a encogerse los astrónomos afirman que júpiter eventualmente puede terminar siendo cuatro veces más masivo que ahora pero al mismo tiempo su tamaño no cambiará la galaxia de gs at 1 es tan grande como la vía láctea pero es casi invisible porque sus estrellas se extienden de una manera increíblemente delgada pero lo que hace que la galaxia sea tan única es que está sola a diferencia de otras galaxias de este tipo por lo general se encuentran en grupos puede significar que de gs at 1 se formó en una era diferente probablemente apenas mil millones de años después del big bang si es cierto la galaxia es un fósil viviente real hiperión la luna de saturno es una de las lunas de aspecto más extraño del sistema solar pero la apariencia no es lo más extraño de este cuerpo espacial la roca parecida a una piedra pomes está salpicada de innumerables cráteres y también está cargada de electricidad estática que fluye hacia el espacio a unos 4000 años luz de la tierra hay un planeta que parece ser un diamante enorme es más denso que cualquier otro descubierto hasta ahora y se compone principalmente de carbono es tan denso que los astrónomos piensan que este carbono podría ser cristalino significa que al menos una parte del planeta es diamante ser es el cuerpo espacial más masivo del cinturón de asteroides entre júpiter y marte asciende a casi un tercio de la masa total de todo el cinturón pero al mismo tiempo ser ese es el más pequeño de los planetas enanos que existen también es el único planeta enano que habita en el cinturón de asteroides y también es el único que se encuentra en el interior del sistema solar los astrónomos a veces llaman a júpiter una estrella fallida de hecho el gigante gaseoso contiene mucho helio e hidrógeno pero su masa no es suficiente para iniciar una reacción de fusión en su núcleo y así es exactamente como las estrellas producen energía fusionan los átomos de hidrógeno bajo presión y calor extremos y crean helio en el proceso también liberan luz y calor júpiter podría iniciar una reacción nuclear y convertirse en estrella sólo si tuviera 70 veces su masa actual el espacio es completa e inquietantemente silencioso eso es porque en el vacío del espacio no hay atmósfera y las ondas sonoras necesitan algún medio para viajar por eso los mundos con atmósferas como la tierra están llenos de ruido a diferencia de sus hermanos masivos los hipotéticos mini agujeros negros podrían ser realmente pequeños no más grandes que un átomo aún así una sola cosa minúscula tendría la masa de mil sedanes una teoría afirma que se podrían haber creado toneladas de micro agujeros negros justo después del big bang algunos científicos incluso llegan a decir que un par de mini agujeros negros atraviesan nuestro planeta todos los días cada hora el sol envía más energía a la tierra de la que usa nuestro planeta en un año pero a pesar de que la gente ahora está usando mucha más energía solar que hace una década todavía es un mero 0,7 por ciento del uso anual de electricidad del mundo puede haber lunas orbitando otras lunas pero los astrónomos aún no se han puesto de acuerdo sobre esta teoría los planetas orbitan estrellas las lunas orbitan planetas pero por qué no puede haber lunas lunares también conocidas como sublunas y luna luna los investigadores afirman que podrían existir lunas lunares pero la luna anfitriona tiene que ser lo suficientemente masiva y la luna lunar lo suficientemente pequeña también debe haber una gran distancia entre estas lunas y el planeta anfitrión júpiter es el planeta más masivo del sistema solar esto significa que su gravedad también es más intensa es 2,5 veces más grande de lo que tenemos en nuestro planeta de origen una vez la gravedad del gigante gaseoso incluso destrozó un gran cometa llamado shoemaker levi 9 luego el planeta se tragó con entusiasmo los trozos del antiguo cometa si estuvieras parado en el ecuador de marte la temperatura a tus pies se sentiría como en un cálido día de primavera pero tu cabeza estaría literalmente helada perdidos en el espacio y a la deriva a través de las galaxias los planetas rebeldes alguna vez fueron arrojados lejos de sus estrellas madres pero uno de ellos que flota a 200 años luz de la tierra es diferente al resto es un objeto del tamaño de un planeta con un campo magnético 200 veces más fuerte que el de júpiter este campo es tan poderoso que genera interminables auroras intermitentes en la atmósfera del planeta europa es una de las lunas más grandes de júpiter aunque es más pequeña que la luna de la tierra pero lo bueno de este satélite del gigante gaseoso es que está cubierto de hielo y algo de este hielo es liso lo que significa que podrías patinar ahí y un salto axel de 0,9 metros que puedes realizar en nuestro planeta te llevaría a 6,7 metros en el aire al mismo tiempo la velocidad de aterrizaje en europa sería la misma que en la tierra jaumea un planeta enano que orbita en el cinturón de kuiper tiene una extraña forma alargada y dos lunas el día en este planeta dura cuatro horas es lo que lo convierte en el objeto grande que gira más rápido en el sistema solar pero lo más misterioso de jaumea es que el planeta tiene un anillo delgado de 64 kilómetros de ancho que lo rodea los astrónomos no han logrado averiguar cómo o por qué apareció alrededor del planeta enano 11 tierras podrían atravesar el ecuador de júpiter y si nuestro planeta fuera del tamaño de una uva el gigante gaseoso sería tan grande como una pelota de baloncesto nueve naves espaciales ya han visitado júpiter siete de ellas pasaron volando y dos orbitaron el enorme planeta la más reciente de ellas y uno llegó a júpiter en 2016 es probable que los cráteres del polo sur de la luna sean el lugar más helado de todo el sistema solar los suelos de los cráteres siempre están a la sombra es por eso que la temperatura nunca sube por encima de los menos 238 grados centígrados incluso durante el día si decidieras volar un avión a plutón tu viaje tomaría alrededor de 800 años encontrarás la montaña más alta del sistema solar en un asteroide llamado besta su pico se eleva a 22 kilómetros desde la base de la montaña esto hace que rea silvia así se llama la montaña se a casi tres veces más alta que el éverest los anillos de saturno no se descubrieron todos a la vez ocurrió gradualmente es por eso que fueron nombrados alfabéticamente en el orden en que los científicos los encontraron ahora van así de c b a f g y e un día en venus tiene alrededor de 243 días terrestres pero la mala noticia es que tendrías que esperar un fin de semana durante tres años terrestres todo porque un día en venus es más largo que su año en el ecuador solar se está produciendo un fenómeno solar llamado eventos terminator las desastrosas colisiones de campos magnéticos parecen causar gigantescos tsunamis gemelos de plasma estos tsunamis atraviesan la superficie de la estrella y se mueven a una velocidad de 300 metros por segundo pueden durar semanas seguidas y suceder casi cada década los vientos de neptuno son los más rápidos de nuestro sistema solar la mayoría de ellos pueden alcanzar la velocidad de 2500 kilómetros por hora casi cualquiera de estas enormes tormentas podría tragarse fácilmente todo nuestro planeta la decimoctava estrella más brillante del cielo nocturno fomal hot es una vista aterradora se le conoce como el ojo de sauron porque un anillo de polvo y escombros que la rodea hace que parezca un ojo gigante que mira fijamente en tu alma la estrella intimidante tiene más del doble de la masa de nuestro sol y está a 25 años luz de la tierra que no es tan lejos considerando las distancias en el espacio marte tiene dos lunas fobos y deimos en los próximos 30 a 50 millones de años las fuerzas gravitacionales del planeta destrozarán a fobos probablemente resultará en la formación de un anillo alrededor de marte un asteroide del tamaño de un automóvil ingresa a la atmósfera de nuestro planeta cada año un intruso así podría borrar un pequeño pueblo de la faz de la tierra el polvo y el humo subirían a la atmósfera impidiendo que la luz solar llegara a la superficie del planeta causaría que las temperaturas en todo el mundo cayeran y el clima cambiara afortunadamente estos asteroides arden en la atmósfera antes de siquiera acercarse a la superficie la señal de radio producida por una nave espacial cuando entra en contacto con la tierra es menos poderosa que un foco de luz en tu refrigerador en el momento en que esta señal llega a nuestro planeta su potencia es sólo una mil millonésima parte de una mil millonésima parte de un vatio no es de extrañar que las antenas que recogen estas señales súper débiles sean enormes la red de espacio profundo que detecta señales de naves espaciales tiene antenas parabólicas que miden hasta 70 metros de ancho eso es más que el ancho de un campo de fútbol en 1999 la nasa perdió un orbitador de marte porque un equipo de ingenieros estaba usando el sistema métrico y otro estaba haciendo cálculos con la ayuda del sistema imperial las nebulosas son gigantescas nubes de gas y polvo con el tiempo la gravedad comienza a juntar estos grupos de polvo y gas crecen cada vez más y su gravedad se vuelve más poderosa un día la masa de una nebulosa se vuelve tan grande que colapsa bajo su propia gravedad y forma una nueva estrella a unos 4000 años luz de distancia en la constelación de escorpión se encuentra la nebulosa de la mariposa su envergadura es superior tres años luz y la estructura dentro de la nebulosa es una de las más complicadas jamás observadas la estrella central de la nebulosa una enana blanca se calienta a una locura de 250 mil grados centígrados esto significa que se formó a partir de otra estrella enorme probablemente más de cinco veces el tamaño de nuestro sol la enana blanca está rodeada por un grueso disco de polvo y gas en el ecuador eso es lo que probablemente hace que toda la estructura parezca un reloj de arena o una mariposa si decidieras agrupar todos los asteroides conocidos en el sistema solar su masa total no excedería ni siquiera el 10 por ciento de la masa de nuestra luna una nube de vapor de agua flota en el espacio rodea un agujero negro supermasivo a 12 mil millones de años luz de distancia de la tierra la nube contiene 140 billones de veces el número total de agua de nuestro planeta los astrónomos creen que esta nube de agua apareció sólo 1.600 millones de años más tarde que el propio universo los objetos más densos del espacio son las estrellas de neutrones son del tamaño de una ciudad pequeña pero su masa es aproximadamente 1,4 veces la masa de nuestro sol una sola cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría mil millones de toneladas y la gravedad de una estrella de neutrones es 2 mil millones de veces más fuerte que la gravedad de nuestro planeta en 1993 la sonda galileo pasaba junto a un asteroide en miniatura no tenía más de 32 kilómetros de ancho y aún así la cosa diminuta tenía una luna de 1,6 kilómetros de ancho los astrónomos han descubierto toneladas de lunas orbitando planetas menores en el sistema solar desde entonces vivimos dentro del sol la atmósfera de la estrella se extiende mucho más allá de su superficie visible y nuestro planeta está a su alcance así es como las ráfagas de viento solar crean un fenómeno tan impresionante como las auroras del norte y del sur una poderosa explosión de radiación gamma duró apenas medio segundo pero liberó una enorme cantidad de energía era más de lo que nuestro sol produciría en 10 mil millones de años este breve destello iluminó todo el cielo luego lo reemplazó un brillo mucho más suave y duradero los astrónomos examinaron el fenómeno con ondas de rayos x radio ópticas e infrarrojas resultó que los humanos por fin habían visto un magnetar recién nacido por primera vez en la historia probablemente se formó después de la fusión de dos estrellas de neutrones resultó en una kilonova una de las explosiones estelares más grandes y brillantes su luz finalmente llegó a nuestro planeta el 22 de mayo de 2020 imagínate una estrella masiva al menos cinco veces la masa de nuestro sol llegando al final de su vida podría deberse a que se ha quedado sin combustible nuclear si sucede la estrella comienza a enfriarse la presión en el interior desciende y la gravedad comienza a contraerse hacia adentro y luego más de un millón de veces la masa de nuestro planeta colapsa en 15 segundos sucede tan rápido que una enorme onda de choque hace que la parte exterior de la estrella explote produce un estallido de luz cegadora esta poderosa explosión se llama supernova lo que queda atrás es un núcleo increíblemente denso con una enorme nube de gas caliente llamada nebulosa que se expande a su alrededor si la estrella ha sido lo suficientemente masiva más de 10 veces el tamaño del sol es probable que se convierta en un agujero negro si no se convertirá en una estrella de neutrones es básicamente un núcleo gigante la parte central de un átomo estas estrellas están compuestas principalmente de neutrones y rara vez tienen más de 32 kilómetros de diámetro en comparación nuestro sol tiene casi 1,4 millones de kilómetros de ancho que son 109 tierras colocadas una al lado de la otra pero no dejes que este tamaño relativamente pequeño te engañe cualquier estrella de neutrones es al menos una vez y media más pesada que nuestro sol y tiene un campo magnético intenso si recogiera sólo una cucharadita del interior de esta estrella esta materia pesaría más de mil millones de toneladas es tan densa que convierte a las estrellas de neutrones en algunos de los objetos más extremos que la gente conoce la siguiente parada es el mismísimo agujero negro cuando dos estrellas de neutrones se fusionan con frecuencia crean una nueva y mucho más pesada en milisegundos o incluso menos esta estrella colapsa en un agujero negro pero los astrónomos que examinaron el destello de luz registrado en marzo creen que podría haber otro resultado están casi seguros de haber visto algo nunca antes observado el nacimiento de un magnetar esa es una forma rara de estrella de neutrones con un campo magnético ultra fuerte es mil billones de veces más fuerte que el de nuestro planeta este campo también es tan poderoso que calienta la superficie de la estrella hasta 10 millones de grados centígrados en otras palabras los magnetares son los imanes más poderosos del universo sus campos magnéticos pueden afectar seriamente al vecindario los átomos lo suficientemente desafortunados como para acercarse a una estrella así se estiran en líneas delgadas como un lápiz si de alguna manera te encontrarás a varios cientos de kilómetros de un magnetar todo terminaría mal para ti el campo magnético primero interrumpiría tu bioelectricidad significa que tus impulsos nerviosos dejarían de funcionar incluso tus moléculas cambiarían bajo la influencia del campo de la estrella al final prácticamente desaparecería si un magnetar volar a 160 mil kilómetros de nuestro planeta borraría todos los datos de todas las tarjetas de crédito del mundo arcturus una enorme estrella roja está estallando de adentro hacia afuera el mar rojo de plasma en su superficie se enfurece y late esta estrella quema todo lo que se le acerca y ahora flojo arcturus se ha ido pero en el mismo momento reaparece en el centro de nuestro sistema solar reemplazando al sol lo que vemos en el cielo ya no es un pequeño punto amarillo sino una bola roja gigante es 25 veces más ancha y un 30 por ciento más pesada que el sol aunque arcturus es un poco más genial es una verdadera pesadilla para la tierra la distancia de nuestro planeta a la estrella es ahora 25 veces menor toda el agua de los océanos y ríos comienza a evaporarse lo que solían ser selvas tropicales se están convirtiendo rápidamente en un desierto sin vida pero los atardeceres y los amaneceres ahora se ven increíbles imagínate en el techo del empire state building contemplando el amanecer primero ves la luz sobre el horizonte casi te ciega porque arcturus es 110 veces más brillante que el sol luego la estrella asciende gradualmente sobre la superficie el punto grueso en el horizonte se ensancha cada vez más continúa creciendo hasta que la estrella roja es todo lo que puedes ver arcturus está ahora tan cerca que incluso puedes ver tormentas de plasma caliente en su superficie hay explosiones periódicas y eyecciones de masa se expulsan enormes cantidades de materia de la superficie de la estrella a velocidades de hasta 2000 kilómetros por segundo la materia toma la forma de un bucle unido a la estrella en ambos extremos y tienes que usar un traje espacial súper avanzado para poder observar un amanecer así la vida en la tierra dejó de existir hace mucho tiempo en estas condiciones y empeorará con el tiempo porque cada ocho días aumenta el brillo de arcturus y pronto nuestro planeta se parecerá más sabemos está tan cerca del sol que la alta temperatura hace imposible la vida ahí de acuerdo deja que nuestro planeta se enfríe un poco y coloca a próxima centauri en el centro de nuestro sistema solar no es una gigante roja sino una enana roja esta estrella es casi siete veces más pequeña que el sol y casi nueve veces más ligera ahora nuestros océanos y ríos no se están evaporando sino que se están congelando los bosques y selvas están cubiertos de nieve en aproximadamente una semana no habrá un solo lugar en la tierra donde la temperatura esté por encima del punto de congelación incluso las plantas que están acostumbradas al frío dejarán de existir se alimentan principalmente de la energía del sol ahora comienzan a morir de hambre pero todavía habrá agua en las profundidades de la capa de hielo se ha calentado por el núcleo caliente de nuestro planeta los microorganismos podrán sobrevivir también es mucho más oscuro todo en la tierra es como un crepúsculo eterno hay apenas podemos ver la luna el caso es que no produce su propia luz sino que la refleja del sol brillante con próxima centauri en su lugar la luna perderá su brillo pero un problema aún mayor sería nuestra órbita el sol tiene cierta fuerza gravitacional y nos mantiene en la dulce zona habitable donde no tenemos demasiado calor ni demasiado frío la gravedad de próxima centauri es mucho más débil y la tierra se aleja lentamente de la estrella ahora corremos el riesgo de encontrarnos con asteroides que vuelan por el espacio o incluso de otros planetas pero el peor de los casos es si la próxima centauri simplemente no puede sostener nuestro planeta y volamos hacia el espacio oscuro entonces puedes olvidarte de cualquier forma de vida aquí ahora pongamos a sirius en el centro de nuestro sistema solar es la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno es sólo un 70 por ciento más grande que el sol pero casi el doble de caliente así que su resplandor no sólo es brillante también quema todo y su luz no es amarilla sino entre azul y blanca no podrías salir a la calle sin gafas de sol o lentes sirius aún así no querrás caminar por las calles donde el asfalto está hirviendo de todos modos literalmente podrías freír huevos en la acera por supuesto en este momento toda la vida en la tierra ha desaparecido hace mucho tiempo pero no es sólo por la temperatura sirius emite enormes cantidades de radiación nuestra atmósfera sirve de escudo contra el sol pero en el caso de sirius ese escudo no sería suficiente ahora porque no adaptamos un enfoque más extraño y nos convertimos en un sistema de doble estrella son dos estrellas que giran alrededor de un centro común y ahí está nuestra tierra sana y salva se trata del tamaño y brillo de las estrellas estas dos no son demasiado grandes y emiten tanta luz como nuestro sol todo lo que nos importa es que nuestro planeta se encuentra en la zona segura del sistema de doble estrella al amanecer primero ves aparecer una estrella desde debajo del horizonte y luego un par de minutos después la otra el único problema es que esta belleza pronto puede explotar con una fuerza enorme en los sistemas binarios una estrella siempre es más pesada que su compañera tarde o temprano comienza a tomar la materia de la estrella más pequeña poco a poco la estrella más grande se come a su vecina entonces la hermana mayor puede alcanzar una masa crítica y explotar esta explosión sería tan fuerte como una supernova destruiría todo nuestro sistema solar la luz de esta explosión sería visible a cientos de años luz de distancia después de eso habría una enorme nebulosa en el lugar de nuestro sistema solar sólo polvo de estrellas y partículas que quedan de nuestro mundo yendo al reino de la locura ahora un agujero negro si ahora hay uno en el centro de nuestro sistema solar sabemos que los agujeros negros son objetos misteriosos y aterradores que atraen todo lo que encuentran a su paso pero incluso alrededor de un agujero negro hay una zona habitable sólo tienes que estar lo suficiente lejos para que no te arrastre hacia su orismo negro mercurio y venus estarán demasiado cerca del agujero negro así que lo más probable es que sean destrozados y luego se dirijan al horizonte de eventos esta es la última parada antes de llegar a la singularidad el corazón del agujero negro sólo hay dos problemas la luz y el tiempo un agujero negro atrae la luz en lugar de emitirla entonces la tierra se oscurecerá y se enfriará rápidamente y el tiempo pasa más lento alrededor de objetos pesados cerca de un agujero negro un segundo puede ser igual a semanas o incluso meses en el espacio exterior no sentiremos esta diferencia pero todo el universo que nos rodea se desarrollará más rápido en relación con nosotros cualquier objeto puede convertirse en un agujero negro si se comprime a un cierto tamaño por ejemplo el sol puede convertirse en uno si se reduce a un ancho de 6 kilómetros e incluso la tierra si la aprietas a un ancho de 1,8 centímetros se convertiría en un agujero negro o ahora hay una pequeña roca acechando en el centro de nuestro sistema solar es una estrella de neutrones tiene aproximadamente 30 kilómetros de ancho algunos meteoritos son mucho más grandes que eso pero tiene una masa comparable a la del sol entonces su fuerza gravitacional es aproximadamente la misma y la órbita de nuestro planeta está intacta pero el problema es que las estrellas de neutrones casi no emiten luz visible así que ahora hay una noche permanente en la tierra aún así hace mucho calor aquí cuando nace una estrella de neutrones puede ser varias veces más caliente que el sol al principio pero se enfría rápidamente a la temperatura a la que estamos acostumbrados entonces existe la posibilidad de que toda la vida en la tierra aún no se haya quemado otro problema es que estas pequeñas giran rápidamente y pueden convertirse en púlsares es como un foco poderoso en dos lados de una estrella giratoria las estrellas de neutrones también expulsan radiación a velocidades tremendas estos rayos harán que nuestro planeta sea literalmente estéril ninguna forma de vida podría existir en estas condiciones y ahora es el momento de la estrella más grande jamás conocida stevenson 218 esta gigante roja es 2150 veces más grande que el sol y si la colocamos en el centro de nuestro sistema solar su borde estará en la órbita de saturno así que mercurio venus la tierra marte y júpiter ya fueron tragados por la enorme estrella saturno urano y neptuno se asan como castañas al fuego y pronto se evaporarán de hecho esto también le podría pasar a nuestro sol cuanto más envejece más rojo y más grande se vuelve eventualmente se quedará sin su combustible el hidrógeno y comenzará a quemar elementos más pesados en su núcleo esto hará que se expanda luego veremos atardeceres y amaneceres más hermosos pero la temperatura se elevará demasiado en teoría el sol se volverá tan grande que se tragará a la tierra y luego explotará en una supernova sin dejar nada de todo nuestro sistema solar atrás brillante sube a bordo cataprisa no tenemos mucho tiempo haremos un viaje cósmico para encontrar la estrella más grande de todo el universo la primera estrella que pasamos es nuestro propio sol no es el más grande que existe ni cerca pero sigue siendo enorme en su interior podrían caber un millón de tierras eso significa que si piensas en el sol como una pelota de baloncesto la tierra tendría la mitad del tamaño de un borrador del lápiz y si ponemos todos los planetas en un lado de una escala y el sol en el otro los planetas no tendrían ninguna posibilidad este constituye el 99,9 por ciento de toda la masa de todo el sistema solar la masa es básicamente la cantidad de cosas o materia de la que está hecho algo y es a lo que puedes agradecer por el brillo de las estrellas verás cuanto más materia hay en una estrella tanto más grueso y caliente se vuelve su núcleo esto inicia una cadena de reacciones químicas los átomos de hidrógeno se estrellan entre sí para formar helio liberando una increíble cantidad de energía esa es la luz y el calor de la estrella entonces las estrellas más grandes también son las más brillantes pero con todas esas reacciones la vida útil de una estrella se acorta cuando comience a quedarse sin combustible entrará en la fase de gigante se expandirá y se volverá roja lo que nos lleva de nuevo a la tarea que tenemos entre manos la estrella más grande que encontraremos probablemente esté al borde de su vida al encender nuestros motores hiper ligeros pronto llegamos al sistema luman 16 aquí encontraremos una de las estrellas más pequeñas que hay una enana marrón pequeña aquí significa aproximadamente del tamaño de júpiter pero es poco para las estrellas las enanas marrones también se llaman estrellas fallidas porque no tienen suficiente masa para esas reacciones químicas eso significa que no son tan brillantes pero son súper densas toda la materia en ellas está tan apretada que pesan 80 veces más que júpiter incluso siendo del mismo tamaño si crees que eso es mucho mira una enana blanca es incluso más compacta esta de aquí es sirio b también es del tamaño de júpiter pero pesa tanto como el sol emite una luz blanca tenue una vez que se quede sin combustible se pondrá roja y se enfriará ahora vamos a volar más cerca de su vecino gigante sirio a puedes ver fácilmente esta estrella desde la tierra no se necesita un telescopio es dos veces más pesada y más de una y media veces más ancha que nuestro sol es la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno ahora volamos a 550 años luz de la tierra a la constelación casiopea hace casi 100 años aquí ocurrió una explosión cósmica expandió la atmósfera de la estrella gamma casiopeiae y algunos gases fueron lanzados al espacio después de eso se convirtió en la estrella más brillante de la constelación es 10 veces más grande que nuestro sol ahora la famosa estrella del norte curiosamente diferentes estrellas han tenido este título a lo largo de los años y más lo tendrán en el futuro eso es porque la estrella polar de la tierra cambia cada 26 mil años imagina nuestro planeta como una peonza el polo norte se mueve en un pequeño círculo apuntando a diferentes estrellas hacia el norte verdadero la actual es una súper gigante 37 veces más grande y cinco veces más pesada que nuestro sol es fácil de encontrar en el cielo nocturno está en la punta de la cola de la osa menor ahora prepárate nos dirigimos al ojo de la tormenta el centro de nuestra galaxia la vía láctea para ver la próxima estrella debemos cambiar al modo de infrarrojos la estrella pistola se esconde de nosotros en el polvo espacial en sólo 20 segundos emite tanta luz como lo hace nuestra estrella local en todo un año y su tamaño es asombroso es 420 veces más grande que el sol pero todavía no es la estrella más luminosa conocida por la humanidad esa sería una súper gigante azul en la constelación triángulo conocida como b4 16 es casi 10 millones de veces más brillante que el sol pero cuanto más brillante es una estrella tanto más rápido quema todo su combustible y tanto más corta de su vida en comparación con una enana roja que apenas brilla y quema combustible mucho más lentamente su vida será cientos de miles de veces más corta a 3400 años luz de la tierra hay uno de los cuerpos celestes más raros del universo es una hipergigante amarilla llamada o casi o piae entre las innumerables estrellas de nuestra galaxia sólo hay un par de docenas de ellas y aunque esta estrella está extremadamente lejos de nuestro planeta aún puedes verla en el cielo sin necesidad de un telescopio eso es porque es 300 mil veces más brillante que nuestro sol también ayuda que la cosa sea 900 veces más grande que nuestra estrella local y su color nos dice que sus reservas de combustible durarán mucho tiempo cuando rocas y o piae comience a ponerse roja y expandirse será una de las estrellas más grandes de todo el universo ahora pasamos a la constelación de orión la estrella en nuestra mira berylgis es una de las más grandes visibles a simple vista 700 veces del tamaño de nuestro sol si ocupara el lugar de nuestra estrella su superficie tocaría el cinturón de asteroides eso está entre las órbitas de júpiter y marte engulliría los cuatro planetas interiores incluida la tierra pero esta estrella tiene a los astrónomos muy emocionados ellos predicen que berylgis explotará en un espectáculo celestial fantástico en los próximos 10 mil años será el mayor evento astronómico de todos los tiempos porque podremos observar una supernova a una distancia cercana pero lo suficientemente segura esta brillará tanto como una media luna será visible en el cielo de día durante un año y en la noche durante varios más ahora nos aventuraremos hacia las estrellas que superan el tamaño del sol mil veces muse fe es una hiper gigante que ostenta el título de la estrella más roja conocida su color nos dice que el indicador de combustible se acerca cada vez más al vacío pero sigue siendo tan grande que podría contener mil millones millones de soles y debido a su masa esta estrella eventualmente se convertirá en una supernova o incluso en un agujero negro ahora hagamos un viaje de casi cuatro mil años luz desde casa aquí está una súper gigante roja llamada beye canis mayoris es una de las estrellas más grandes y brillantes de la vía láctea podrían caber tres mil millones de soles en ella y aunque es tan grande esta cosa es sorprendentemente liviana pesa sólo 17 veces más que el sol en el contexto de los cuerpos celestes podrías llamar a esta estrella un globo inflado en los próximos 100 mil años beye canis mayoris explotará en una hipernova la radiación gamma destruirá toda la vida en la parte local del universo pero esta estrella está tan lejos de nuestro sistema solar que no significaría ningún daño para nosotros si colocáramos a msf en el centro de nuestro sistema solar llegaría hasta la órbita de saturno para recordarte lo lejos que está saturno piénsalo de esta manera la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la tierra llegar a saturno le lleva más de una hora comparado con esta estrella masiva el sol es sólo un grano de arena es una de las estrellas más luminosas y rojas de nuestro universo cuanto más grande y roja es una estrella tanto más cerca está de su final entonces no estamos mirando sólo un titán del universo sino también a uno de los cuerpos celestes más antiguos que existen la segunda estrella más grande del universo es uye scuti tiene aproximadamente 2,4 mil millones de kilómetros de ancho 16 veces la distancia de la tierra al sol esta es una estrella variable pulsante su brillo cambia aproximadamente cada dos años uye scuti tiene un récord en la quema de combustible por año los científicos esperan que vuelva a evolucionar a temperaturas más altas como una gigante amarilla nuestro viaje está llegando a su fin ante nosotros contemplamos a stefenson 218 se necesitan 20 mil años para que la luz de esta estrella llegue a la tierra es difícil no ver esta súper gigante roja en nuestro pequeño hogar terrestre estos mil 150 veces más ancha que nuestro sol necesitaríamos 10 mil millones de soles para llenar su volumen a modo de comparación la playa promedio contiene sólo cerca de 5 mil millones de granos de arena para ver uno de los eventos astronómicos más significativos de todos los tiempos viajaremos a américa del sur en el desierto de atacama en chile encontraremos la tecnología de observación espacial más avanzada aquí los miembros de la real sociedad astronómica pasaron seis meses observando como un agujero negro absorbía una estrella masiva por cierto estos son los mismos científicos que demostraron que en el centro de nuestra vía láctea hay un agujero negro súper masivo y hasta le tomaron una foto por primera vez en la historia este increíble fenómeno sucedió muy cerca de la tierra bueno una distancia de 215 millones de años luz se considera bastante pequeña en términos astronómicos la luz de este suceso alcanzó nuestro planeta en septiembre de 2019 y hasta los científicos más experimentados se quedaron boquiabiertos imagina una estrella del tamaño de nuestro sol con un diámetro de casi un millón cuatrocientos mil kilómetros esas estrellas tienen el peso suficiente como para crear un campo gravitatorio fuerte y atraer planetas alrededor de su órbita ahora coloquemos un agujero negro gigante a su lado el agujero es completamente negro tiene forma de disco y pesa mil millones de veces más que esta estrella la fuerza de su campo gravitatorio es increíble nada puede escapar de él incluso los objetos que se mueven a la velocidad de la luz caerán dentro de ese abismo oscuro ni siquiera la luz escapa a su hambre una vez que una estrella ingresa el campo gravitatorio de un agujero negro está condenada al principio intentará resistirse a la atracción pero sus capas externas comenzarán a estirarse hacia él como si se tratara de espagueti esto se debe a la poderosa fuerza de atracción si tuvieras la oportunidad de extender tu mano hacia un agujero negro verías como tus dedos comienzan a estirarse y alargarse eso se debe a que la fuerza de atracción se incrementa con cada centímetro y por lo tanto es más intensa en tus dedos que en tu brazo por esta razón el proceso en el que un objeto se aproxima a un agujero negro se conoce como espaguetificación lo primero que resulta succionado por el agujero negro es la corona solar se trata de la capa externa de la estrella y se compone de plasma caliente tal vez hayas notado que este cuerpo celeste comienza a encogerse eso se debe a que el plasma constituye la mayor parte visible de la estrella una vez que el plasma caliente alcanza el agujero negro puede que permanezca en el borde del disco y siga orbitando en torno al agujero pero ya no hay vuelta atrás las partículas de la estrella ya entraron en contacto con el horizonte de sucesos del abismo oscuro el campo gravitatorio de un agujero negro curva la luz alrededor de sus bordes por lo que el horizonte de sucesos se parece un poco a un croissant a los ojos de un observador vaya cuantas metáforas con comida ya tengo hambre y tal vez hayas notado que hay mucho caos en este anillo es como si algunas partículas de luz se movieran en una dirección y otras en sentido contrario esto se debe al efecto espejo pero puedes estar seguro de algo tarde o temprano cualquier cosa que alcance el horizonte de sucesos será atraída hacia la singularidad el corazón oscuro de un agujero negro otra ilusión aparece frente a nosotros las partículas de la estrella en el horizonte de sucesos se mueven más lento lo cierto es que los objetos super masivos como un agujero negro curvan el espacio tiempo a su alrededor y mientras más grande sea el objeto más despacio fluirá el tiempo que lo rodea si colgaras un reloj junto a un agujero negro y otro en la pared de tu habitación notarías que el segundero del primero apenas se mueve a lo largo de un día entero en la tierra como observadores nos parecerá que las partículas de luz desaceleraron su movimiento en realidad puede que hayan sido absorbidas hace muchísimo tiempo por el agujero negro ahora unas enormes corrientes de plasma rojo y caliente se lanzan al espacio como si fueran salsa de espagueti una vez que el agujero negro absorbe la materia de la estrella emite poderosos rayos de energía a una velocidad de unos 10.000 kilómetros por segundo esta liberación de energía es acompañada por un destello intenso gracias a él los científicos tienen la posibilidad de detectar este proceso este fenómeno puede observarse cuando una supernova explota en el momento en que ya no queda nada en el cuerpo de la estrella podemos seguir viendo polvo y otras partículas en el horizonte de sucesos del agujero negro se parece al queso parmesano que rociamos sobre el espagueti oye avísame si ya hablé demasiado de comida ¿ok? hacia el final del proceso de espaguetificación la mitad de la masa de la estrella ha sido arrojada al espacio exterior en forma de polvo y partículas brillantes la otra mitad fue absorbida por el agujero negro los científicos dedicaron casi seis meses a observar este proceso pero aún más interesante sería tener la oportunidad de sumergirte en un agujero negro bueno, aún no podemos hacer algo así pero sí podemos simular el proceso te presento a este pequeño dron, nuestro amigo de metal se parece a una albóndiga no, no almorcé en este momento se encuentra a una distancia segura del agujero negro el equivalente a unos tres diámetros del horizonte de sucesos aquí los objetos pueden orbitar al agujero negro a salvo si te acercas un poco más serás tragado por una infinidad oscura eso significa que nuestra estrella destruida podría haber sobrevivido sin problemas a esta distancia es más, los planetas pueden subsistir aquí si hubiera una fuente adecuada de luz y calor a la distancia correcta hasta podría haber vida en un planeta como ese pero nuestro objetivo es la singularidad así que acerquemos a la albóndiga es decir, al dron al horizonte de sucesos unos minutos después la fuerza de atracción se intensifica y el dron comienza a estirarse como espagueti cuando comience a girar alrededor del disco negro sabremos que ha alcanzado el horizonte de sucesos y que ha iniciado su descenso hacia el abismo oscuro ahora observemos el proceso desde la perspectiva del dron toda la luz de las estrellas que ve se vuelve azul esto se conoce como corrimiento al azul de tipo gravitacional a medida que cae al agujero negro su campo gravitatorio atrae los fotones de luz y les da energía las longitudes de onda se acortan así que los fotones rojos se vuelven azules el dron sigue cayendo y desaparece completamente de nuestra visión y todo lo que el robot ve es un rayo brillante, estrecho y azul de pronto la oscuridad total no hay absolutamente nada aquí, ni siquiera tiempo aquí el tiempo corre tan despacio que todo nuestro sistema solar podría envejecer y dejar de existir durante un minuto en un agujero negro pero nuestro dron vivirá hasta que se le agote la batería oye, nuestro amigo vuelve a ver un pequeño cúmulo de luz que se acerca cada vez más y se hace más intenso ahora el dron vivirá la misma caída de recién solo que en reversa una vez que abandone la singularidad el corazón del agujero negro regresará al horizonte de sucesos la luz de las estrellas pasa gradualmente de azul al rojo después el dron es expulsado al espacio exterior tal vez alguna galaxia lejana bueno, el regreso de un agujero negro es solo un escenario teórico algunas personas creen que los agujeros negros son una especie de agujero de gusano que puede llevarnos a lugares distantes del espacio pero hasta ahora esas teorías son consideradas poco más que ficción detectar un agujero negro es todo un desafío el problema es que son, bueno, negros al igual que el espacio no emiten luz como las estrellas así que solo pueden ser detectados a partir de las anomalías gravitatorias a pesar de eso los científicos creen que existe un gran número de agujeros negros en el universo ellos nacen cuando una estrella masiva colapsa bajo su propio peso considerando la infinidad de estrellas que existen es probable que los agujeros negros sean un fenómeno común los científicos creen que los agujeros negros tienen su propio tiempo de vida y eso se debe a la radiación de Hawking un agujero negro pierde masa y para seguir existiendo tiene que absorber objetos enormes como la estrella que acabamos de ver pero si el agujero negro vive en lo más profundo del espacio tiene menos cuerpos que absorber y lo más probable es que comience a encogerse hasta desaparecer tal como este plato de espagueti mmmm y y y y y y y